sets Muy buenas a todos, hoy vamos a recrear el sonido de la banda metálica y concretamente del Black Album. Hice una encuesta en Facebook, bueno, no era encuesta porque no supe hacerla desde el móvil. Pero pregunte acerca de qué etapa o qué disco os gustaría más que tratásemos en esta sección y casi por mayoría ganó el Black Album. De hecho, es uno de los discos con un sonido más codiciado, incluso a día de hoy aunque es el año 91 no voy a hacer la entradilla o la introducción que suelo hacer con las bandas porque Metallica ya son de sobra conocidos ya a todo el que le guste la banda ya se sabe de sobra su historia sus etapas se sabe todo sobre ella así que vamos a ir al grano vamos a ir a sacar su sonido realmente este sonido es muy fácil de conseguir desde un ordenador no sería tan sencillo si hablásemos desde cero recrearlo en un estudio pero existen herramientas a día de hoy que nos ponen el sonido en bandeja vamos a darle una escucha vamos a ver cómo suena y os explico un poco más cómo podéis llegar a este sonido del Black Album de Metallica ¡Gracias! 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 Bueno vamos a empezar hablando de la batería la batería probablemente sería el elemento más complicado más complicado de recrear si grabásemos una batería real o si utilizásemos plugins como Superior Drummer, EZ Drummer, etcétera tendríamos que procesarla bastante y darle mucha caña a nuestro PC a base de efectos, etcétera creo que no hay necesidad porque hay librerías que recrean perfectamente este sonido yo os voy a recomendar dos una es de la casa Chocolate Audio o Chocolate Audio imagino que será en inglés que se llama The Black Album Drums es compatible con Contact y con BFD3 simplemente son librerías de batería ya digo se pueden cargar por ejemplo en Contact que es un sampler y ya tenéis el sonido clavado clavado calcado al del Black Album esa sería una opción la segunda es el Steven Slate X son unas librerías también para Contact y que ya traen un preset que es el que yo estoy utilizando para el vídeo que se llama Black Kit lo tenemos aquí abajo este preset ya recrea perfectamente también el sonido de Black Album Drums y el sonido de Black Album Drums. quizá el bombo va un poquito pasado de click para mi gusto pero bueno tampoco lo voy a tocar me parece que ya suena bastante fiel y bastante digno lo único que os voy a recomendar es aquí por defecto en estas ventanitas que dice Room por defecto vienen desactivadas yo estoy utilizando el sonido de ambiente o los micrófonos de ambiente de SSD que sería Steven Slate Drums o sea del propio sampler digamos bueno hay mucho más que escuchar ya veis que suena muy 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 parecido bueno vamos a irnos ahora al bajo el bajo también me he complicado bien poco he utilizado un preset de ZMIX 2 que se llama Classic Metal Pass y después le he puesto el Bass Rider de Waves que este plugin simplemente sirve para mantener un poco a raya los bajos para que no se nos pasen sobre todo frecuencias subgraves y de graves muy profundos que pueden emborronarnos demasiado la mezcla os dejo aquí arriba el enlace al vídeo de Bass Rider para que bueno por si no lo conocéis para que aprendáis a utilizarlo ahora vamos a irnos a las guitarras que las guitarras sí que tienen un poco más de miga en las guitarras veréis he grabado cuatro guitarras en total dos que serían las que graba James Hetfield y dos que serían las que graba Kirk Hammett básicamente son lo mismo solo que Hammett se desmarca un poquito en algunas partes pero no he hecho ningún tratamiento especial a estas guitarras solistas digamos que está metiendo por ejemplo en el estribillo bueno que he utilizado en las guitarras para empezar las guitarras que simulan a las de Hetfield que serían las rítmicas las he paneado a izquierda y a derecha pero solo un 75% y las de Hammett que serían las digamos solistas entre comillas están paneadas al 100% bueno vamos a empezar por la de Hetfield por las rítmicas y en primer lugar tengo el SSLG Channel Stereo simplemente tenéis este preset de aquí de guitarra rítmica no tenéis que complicaros mucho este plugin lo que hace es simular una mesa de mezclas de solid state logic y este preset de rhythm guitar o guitarra rítmica lo único que está haciendo es meternos un poquito de puerta de ruido un pelín muy 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 suave de compresión y un poquito de filtro de ecualización aparte de añadir ese saborcillo analógico eso sería a la señal nada más empezar vale no después de la distorsión sino al principio del todo después tengo el TSE X50 que como podéis ver tengo el overdrive activado el overdrive bueno lo que sería la distorsión del pedal al mínimo el balance que no sé por qué aquí se llama balance porque realmente es el volumen lo tengo a casi tres cuartos y el tono a tres cuartos después el amplificador solo para esta guitarra tengo los medios bastante recortados porque es un sonido que siempre ha caracterizado a Metallica fijaos la distorsión está muy 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 baja un poco más del 1 esto para que tengáis en cuenta que el ataque que consiguen estas guitarras no es por la distorsión ni es por los plugins que estamos usando no os quedéis con ah es que está metiendo aquí el SSLG que postia esto está haciendo aquí está metiendo mucha chicha las guitarras no realmente es ataque de púa ahora os lo enseñaré bueno el treble que serían los agudos un poquito recortados y la presencia también un pelín recortada para que no se nos vaya de madre lo que es la simulación de pantalla la tengo desactivada podéis verlo aquí y lo que he hecho ha sido hacer un matcheo de ecualización para calcar exactamente el sonido de las guitarras de Jane Hetfield que están en internet si buscáis en youtube Sadbook True Guitars Only vais a encontrar enseguida las guitarras solas con lo que podéis hacer este matcheo de ecualización pero podéis ir a lo fácil y cargar la curva que os estoy dejando en la descripción que se llama y como se llama se llama guitarra Sadbook True bueno después de esto he metido el FabFilter simplemente como filtro para recortar a partir de 100 Hz hacia abajo y para recortar a partir de 7500 Hz en la franja alta por último estoy utilizando una simulación de cinta que concretamente es el Preset PA Default que sería el sencillo es simplemente darle un pequeño lijado digamos a las guitarras que sonaban un pelín ásperas veis que suenan bastante ásperas veis que suenan prácticamente sin medios pero es porque la guitarra de Hetfield en esta canción concretamente es así de hecho en todo el disco utilizan varias capas de guitarra más o menos como lo que yo estoy haciendo aquí pero bueno a su estilo y con sus equipos y con sus historias que su productor en su día le recomendase bueno vamos a irnos ahora a las guitarras de Hammett que serían las que suenan un poco más digamos solistas y que en esencia son lo mismo el SSLG Channel que es exactamente igual que en el anterior el TSX50 exactamente de la misma forma pero aquí en lugar de hacer un matcheo de ecualización he cargado un impulso de Owen Hammer no sé si recordáis que hablé hace poco de él en el canal y tenéis los presets tenéis una demo gratuita en su página para descargar y concretamente es el impulso que se llama V60 57 grabado con un SM57 Fred que sería el estilo Fredman que concretamente son dos micrófonos inclinados así un poquito a 45 grados y recogiendo los dos a la vez una misma fuente vamos a darle un vistazo a ver cómo suenan tenemos dos capas serían cuatro guitarras en total y vamos a escucharlas vais a ver la diferencia entre tener solamente una de las capas lo que sería por ejemplo solo las guitarras de Hetfield o lo que sería tener las de Hammett vais a ver cómo todas dan su aporte y dan su toque a la mezcla ¡Suscríbete al canal! Bueno, vámonos ya a los efectos que hay en el máster Uno de ellos sería el Boxengo Curve EQ Podéis cargar la curva de ecualización que os he dejado en la descripción Metallica Setbook True se llama Y sería para afinar un poco más o para conseguir la misma curva Que consiguió Metallica en este disco Y después, simplemente para llegar a un volumen más o menos final Me ha ayudado el Larsen Mastering Console Que realmente no he hecho nada Está el tema del Push Que sabéis que es para empujar todas las franjas de ecualización a la vez Lo tengo en 4%, es un empuje muy suave Solo por darle un poco más de pegada Y sí que el volumen de entrada lo tengo, le he metido 5 decibelios A esta mesa de mezclas, digamos, a esta mesa de control Que automáticamente se está limitando No vamos a llegar nunca a hacer picos Y si os soy sincero, creo que se me ha ido un poco la mano Con el tema de la compresión Se nota un poco a veces que está demasiado saturado Pero esto simplemente es por el Input Drive Podríamos bajar un poco Y no tendríamos esa sensación de saturación Yo ya tengo los oídos un poco fritos Y si bajo el Input Drive me da la sensación de que no queda igual Así que bueno, lo dejo tal cual está Y creo que aún así es una recreación bastante digna Del sonido de Metallica del Black Album Así que nada más amigos, espero que este vídeo os haya gustado Espero que si no estáis suscritos al canal os suscribáis Para estar atento, al tanto De todas las novedades Y nada más amigos, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!